Hola, te habla John Porras y quiero compartir un pequeño mensaje contigo. Alrededor de tu vida y el camino que estás trazando para lograr esos sueños, esos anhelos, esos objetivos, esas metas, se van a presentar todo tipo de personas que van a tratar de detenerte por medio de sus palabras, por medio de su enojo, por medio de su frustración, por medio de su negativismo. Han sido personas que han tenido decepciones en su vida, que están frustrados de una u otra manera porque no lograron lo que tanto anhelaban en su corazón, porque no tuvieron la determinación de luchar y de seguir cuando todo se veía perdido. Este tipo de personas te van a decir que no puedes, que no lo vas a lograr, que no eres capaz y que no naciste para esto. Hoy yo quiero compartir contigo, con todo el amor de mi corazón, este pequeño mensaje. Quiero que entiendas que la única persona responsable en tu vida de lograr lo que quieres, de triunfar o de fracasar eres tú. Cuando te lleguen esos mensajes de que no puedo, de que no eres capaz, no permitas que eso te limite en el camino, que te lleva a la victoria y a la gloria. Aférrate de la mano de Dios y camina con seguridad que cada palabra negativa que te diga que no lo vas a lograr sea un combustible, algo que emerja dentro de ti y te inspire a luchar con mucha más fuerza por ese anhelo, por ese sueño que tanto mereces y por el cual has sacrificado tanto y estás luchando tanto el día de hoy. No permitas que nadie te limite, no permitas que ningún obstáculo te detenga en ese camino a esos sueños que tanto anhelas con tu corazón. Te quiero compartir algo además. Cuando el quiero es poderoso, es inmortal, el puedo se hace completamente real. Yo sé que lo puedes lograr, no te detengas, sigue caminando, entrégale todo a Dios y lucha por esos sueños que tanto anhelas con tu corazón. Te habló John Porras y te deseo una maravillosa tarde y te mando un abrazo con todo el amor de mi corazón. Chao, chao.